BOMBO BOMBO Con un juego de toques y de profundidad Avanzan los muchachos con gran movilidad Un grito en las tribunas de sombra y de sol Se escucha delirante cuando marcan el gol Con un juego de toques y de profundidad Avanzan los muchachos con gran movilidad Un grito en las tribunas de sombra y de sol Se escucha delirante cuando marcan el gol Dale un, dale un, dale un Porque eres tú lo mejor que hay en el Perú Dale un, dale un, dale un Porque tu hinchada está siempre donde estás tú Dale un, dale, dale un Porque eres tú lo mejor que hay en el Perú Dale un, dale, dale un Porque esta hinchada está siempre donde estás tú De la patada Ponen en movimiento otra vez el balón Hay poco reto, se siente como si fuera un sañón El grito en las tribunas de sombra y de sol Jugando con gran jugada viene el segundo gol Ponen en movimiento otra vez el balón Hay poco reto, se siente como si fuera un sañón El grito en las tribunas de sombra y de sol Jugando con gran jugada viene el segundo gol Dale un, dale un, dale un Dale un, dale un, dale un Porque eres tú lo mejor que hay en el Perú Dale un, dale un, dale un Porque tu hinchada está siempre donde estás tú Dale un, dale un, dale un Porque eres tú lo mejor que hay en el Perú Dale un, dale un, dale un Porque tu hinchada está siempre donde estás tú Música Dale un, dale un, porque eres tú lo mejor que hay en el Perú Dale un, dale un, porque tu hinchada está siempre donde estás tú Dale un, dale un, porque eres tú lo mejor que hay en el Perú Dale un, dale un, porque tu hinchada está siempre donde estás tú